buenos días buenos días alguien en el cubito viene echando hubo por el cabo mis amores qué tal buenos días buenos días buenos días mis amores hola hola buenos días mis amores qué tal cómo está su día de hoy espero tengan un hermoso día lleno de amor y muchas bendiciones buenos días mis bellezas aquí no estoy solita vengo con cuy hola que hoy es el día es el día de buscarles los resultados al club de lo que por fin tiene y vamos allá los llevo conmigo y después veremos entonces ahí tengo que hacer otras cosas también quiero ir a la tienda sin canas hacer algunas completas en lo que él va a estar allí en su turno y entonces ustedes me acompañan buenos días también vamos al mercado de amores si vamos al mercado si tenemos que hacer algunas completas también antes de ir a al turno de él y demás y demás hoy lo dejo allí y entonces hago las otras cosas que tengo que hacer mi amores sonico y ya estoy aquí en la tienda buscando las cosas que necesito para el cabello aquí es donde yo compro el aceite de aguacate vida cuánto va a deben y nosotros lo hacemos en casa así que ya ustedes saben voy a comprar de esta línea es la que quiero que esta línea es buenísima para nuestros cabellos chicas tiene aceite de oliva y aceite de resino esto es súper bueno buenísimo y estas nuevas minas tienen mandarinas y aquí naranja con aceite de oliva también uy qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien y está para hacerme lo que es la cuando me quiero hacer los rolos así con esa así que ya ustedes saben voy a estar por aquí está también esta línea es buenísima estoy usando y me encantó es con aceite de resino está completa así que ya son chicas muy bien los amores ya salimos de la turno médico ya estamos aquí en el mercado ya no tenemos en casa les explicaré qué fue lo que dijeron aquí ay 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 ya estamos mirando ahora que casi todas las piernas aquí los todos los mercados los han cerrado casi todos vamos a ver estamos aquí ahora oranje hasta sonido ahora es esto ay miren esto que es rico los macarrones 2 ni java y son mirando tienes que es decir vergüenza es que ella no puede comer estas cosas me dice no nos vamos a comprar porque ya no lo puedo con vendió no lo comerás tú que no lo comerás tú pero yo se lo voy a comer muchas veces las cosas no no voy a tomar solo si ese es rico ok me gusta muchísimo ese es de ajo pan de ajo si vamos allá aquí estoy en este lado esta es la parte de cara hay que buscar lo más barato eso que si soy bueno y barato no, no es aquí es lo que les gusta a mi no es lo peor un buen y barato es rico queso, no necesitamos queso que rico chicas miren esto que rico que rico ay esto me gusta estas me gustan chicas estamos aquí en la tienda España chicas vamos a buscar algo no de ahí no necesitamos nada vamos a buscar jamón chicas música chicas ¡Suscríbete! mas Vamos, Hilda Tasca ¿Cómo encontrarás ¿Colo? Es que se apuesta ¿Estás? Si No, chicos Chicas, ya llegamos a casita Uy, me quité la peluquita Chicas, porque me da un dolor de cabeza Que no puedo comer Me voy a estar tomando horas con el Hoy es ¿Qué hoy? No sé Me voy a estar tomando una mantica que yo se las enseñé El otro día, en un video Esto es, esta es Cerro Azúcar Sí, esta, la tica negra Yo la compro en el En el Rive para Trix, preciosa que me estás Diciendo que ahora Con mis videos, ¿sabes Dónde comprar las cocidas? Pues sí En el Rive Y vieron, chicas, como les estuve diciendo El cubi, ya me las pongo aquí Cuando yo las pongo a ustedes Ahora el cubi Va a estar, está con Con esta Enfermedad De la gota Hay cosas a veces que Que no es fácil Tiene que dejar de comer muchísimos alimentos Muchísimas cosas Pero bueno, ya eso será poco a poco Eh ¿Qué vamos a hacer? Yo pensaba Y los demás pensábamos Que iba a ser Otra Cosa más difícil Más mala Pero bueno Ya Ahora De todas maneras Ahí está él Que tiene que ir dejando De esas cosas también Comiéndose un Un Hay que se lo ven Como si fuera En unos pomitos Que vienen con El pescadito así Ya preparado Ya Así Eso Entonces menos Les voy a mostrar Estuve tomando allí De esto Para hacer paella Estos paqueticos Que vieron Estuve también en Fuimos a hacer Muchísimas compras Eh De esto Para hacer paella Allí mismo Lo compré hoy En el En la tienda de España Cogimos Dos de estos De sardinas Ah, ese está tomando Un escabeche Sí Ahí está en eso Me tomé Que les mostré allí Una De estos Un juguito De De guanábana Para acordarme De mi cubita Vea Eh Está todo esto En oferta Ahora allí Y conocí una cubana Preciosa Seguro Que vas a estar Viendo por aquí Ella está En lo que es La parte De la De la caja Besito Es de la Manera Eh Compré también Esta Pico de pasta A mí me gustan Muchísimo Estuve también Pasé por un Mercado indio Allí Iro muy lejos Y compré Esto Chica Que es Comino Comino en grano Miren esto Que bueno está Este Pongo completo 3 euros En otros lados Lo he buscado Lo he comprado También Me ha costado Hasta 4 Hasta 5 Me gusta tener Este Y hasta más pequeño Y este es bastante Grande Así está Entonces chicas Yo creo que ya Me voy a despedir No tengo mucho Hoy que hacer Por aquí Recuerda Te pasar por mi Otro canal Para que veas Las ofertas Y todas las cosas Que tenemos ahora En lo que es Teddy Chica Mats Si te gustan De tiendas Por allá Te estoy llevando Y puedes ver Las cositas Que no te puse Por aquí En el video pasado Por allí Te las tengo Todita Y Lo que estuve Enganchando Allí Y te muestro Y te muestro Aquí Miren Miren Que bonita Díganme Si esto no está bonito Creo que está Un poquito clara Creo que está Un poquito clara Espérense un segundo Déjame ver Ahora sí Ahora sí Creo que está mejor Chicas Y Que le estaba diciendo Miren Que bonita Que bonita Esta Miren que bonita Y también me compré Otra Que no pude dejarla Ah mírala Espérense Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me les muestro Que también la tomé Por aquí Miren que lindas En Ticamats Esta es Teddy O No Ticamats Las dos son de Ticamats Que me voy a inspirar Y les voy a estar haciendo Un video con mi otro canal Ahora mismo Casi Me voy a poner en eso Y se los voy a estar Haciendo Me voy a inspirar en esto Y voy a estar haciendo Un videito Seguro que sí En esto ahora mismo Mira Me vino el El 20 Porque a más tiempo Buena cara Yo siempre se lo he dicho a ustedes Y lo que iba a decir ahorita Que recuerdan El video este por aquí Por aquí Por aquí Te va a estar saliendo Que yo dije Que me estaba molesta Con el Cubi Que de verdad Me había molestado La verdad Me había molestado con él Porque me deja esta esquina De aquí Que parece Una locura Y muchas me estuvieron diciendo Ay Cubita A mí también me pasa igual Con mi esposo Y muchas de ustedes Me dijeron Ay Cubi A mí me pasa igual También con él Pero déjalo Y hay una Que me comentó Dos que me comentaron Que me encantó el comentario De que si Aquí ni es la que le molesta A ti o a él Busca una solución Me encantó eso Me encantó Lo voy a guardar Estudio Pero lo voy a guardar para mí Para cuando Tenga que decirlo Y otra cosa Y otra cosa Otro comentario Que me encantó También Que me ¿Cómo fue? Que Que eso son cosas Pequeñas Y es verdad Tienes razón Es algo pequeño Que se quede ahí Porque mira Ahora estoy más preocupada Con esto que está Él Así con esta situación Y entonces me sé Porque tengo una hermana Que tiene esa Tiene esa enfermedad Y también el papá Le licita Y a veces ellos Se arrebatan de los dolores En todos los huesos Y demás Pero bueno Además el tiempo De buena cara Yo voy a estar poniéndole Por aquí las cositas Como él vaya Así pasando los días Y demás Le voy a estar diciendo Chicas Hasta donde pueda Y no me voy a dejar vencer Yo voy a seguir Para adelante y para adelante Porque de eso se trata Él bien no me ha animado También se anima Porque ustedes saben Que los hombres son No se me vayan a ofender Ningún culo Pero ustedes son A veces Como unos niños chiquititos Cuando tienen una cosita Una cosita así La ponen grandísima Así son Les mando un beso grande Cuídense Muchas gracias Una vez más Por estar aquí siempre En el canal Que tengan un hermoso Fin de semana Sí porque cuando le suba El video va a quedar Va a quedar Fin de semana No sé si bien No sabamos Reconoce bien Chica Porque estuve Estuve un día Creo Un pico Sin subirle video Porque estuvimos Con esta situación Y lo tuvimos Con un bajón Pero bueno Para arriba el lío Esto es un trabajo Y hay que meterle duro Y siento con mucha responsabilidad A estar aquí con ustedes Y para esa niña hermosa Que nos sigue Y muchos más Les mando muchas bendiciones Cuídense de mucho Disfruten de tu fin de semana Y recuérdense Que ya prontico Prontico Estamos en el día Del amor Y la amistad Y ya desde hoy Se los estoy por aquí Mandando Muchas felicidades Cuídense de mucho Y hasta la próxima Mis amores Chao Chau Chau Chau